Saludos, esto es Hablando de Frente, como todos los jueves a las 7 y 30 por Canal 21. Recuerden que cuando aquí no pueden sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube de Bayarino Panamá y de Next Noticias. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, como saben, tuvimos un par de semanas relacionados a Días Patrio y tal y cual, y la semana pasada, pues yo tuve una complicación. Hoy quiero abordar varios temas que están en la palestra nacional. Disculpen que limpien mis lentes, pero se me empañaron. Y ustedes saben que esto es en vivo y a todo color. Varios temas que me han llamado la atención y quiero tratar de abordarlos con mucha responsabilidad. Ustedes saben que yo tengo un criterio muy particular de cómo ciertos medios de comunicación, obviamente ciertas páginas de internet, ciertos sitios de redes sociales, se comportan como una manera, con muchos intereses particulares y defienden obviamente sus posiciones. Como yo siempre les he dicho, yo entiendo, y así lo promuevo además, que hay una diferencia entre dar noticias y dar opiniones, entre hacer activismo por una parte o defender algo que uno cree, pero son cosas completamente distintas. Yo como abogado, yo trato de exponer mis puntos, obviamente defiendo, cuando tiene que ver con clientes míos, defiendo sus posiciones, contradigo posiciones que se han dicho en otros medios, pero ciertamente yo no soy un periodista como tal. Periodista es una persona que debe abordar temas noticiosos, informar sobre la noticia y diferenciar su opinión. Su opinión no es la noticia, eso es lo que él cree de la noticia. Y nosotros estamos muy, muy mal en ese sentido, cuando nosotros permitimos que medios de comunicación, sus periodistas, en vez de informar sobre una noticia, contaminen eso con opiniones, con interpretaciones, con sesgos mediáticos, claro, y peor, cuando eso se combina con intereses muy particulares. Y eso obviamente se tiene masificado hoy con un tema de redes. Fíjense que yo estaba leyendo, en estos días estaba leyendo la historia de la segunda salida que tiene el expresidente Arnulfo Arias de la presidencia, cuando él hace su segundo mandato, por allá por los años 1940 y tantos altos. Y me llamó la atención, dentro del relato que narran las personas que tuvieron que ver en ese momento, y que esto acabó hasta con tiroteos en la presidencia, con cuestionamientos de si Arnulfo había matado al jefe de la guardia presidencial, Lescano, si lo había hecho su edecán, si había sido un tiroteo cruzado, cómo se había complicado todo este tema alrededor de la presidencia, el día en que él es depuesto de la presidencia, como en esa foto famosa, donde él sale diciendo, volveremos el pantalón de Arnulfo Arias, si ustedes googlean esa foto, cómo está manchada de sangre el pantalón del presidente, con todo lo que había pasado y la dinámica de lo que había pasado en ese tiroteo en la presidencia de la república. Pero cuando se hacía la narrativa anterior, había dos temas muy importantes. Uno es cuál había sido la participación de los medios de comunicación en esto. Es decir, ¿y a quiénes respondían cada uno de estos medios de comunicación? Habían de lado y lado. Pero cómo eso trajo a un nivel de confrontación entre los pro-Arnulfistas y la gente que era contrario a Arnulfo, y cómo no es que casi hubo, es que hubo un derramamiento de sangre, porque simplemente o todo era muy bueno o todo era muy malo. Y ese es un llamado que yo veo a la prensa, porque a la prensa hay que también motivarla, diría yo, y cada uno, cada persona que pueda participar hoy día que se ha democratizado tanto las redes, tanto la forma de poder dar una opinión en una red social, en poder contradecir, en los propios comentarios. Es importante que las personas participen y aporten lo que saben o lo que creen. Y cuando participan, lo mejor y lo más responsable es hacerlo de una manera informada. ¿Por qué hago este preámbulo? Estamos viviendo una época de periodismo con muchos intereses, en donde cuando usted es amigo del periodista o usted es amigo del medio, todo lo que hace esa persona es bueno. Todo lo que esa persona hace es lo máximo. No le cuestionan absolutamente nada. No hay espacio para un debate, aunque sea respetuoso. Yo entiendo perfectamente el tema de que si yo estoy en un medio de comunicación y yo tengo un amigo mío al que tengo que hacerle un señalamiento, por supuesto yo trato de hacer el señalamiento, primero de manera privada, segundo, a veces trato de hacerlo de manera muy liviana para no herir susceptibilidades, pero al final de cuentas se trata de ir tratando de guiar esa posición. Y entiendo también que cuando los medios de comunicación le ponen la puntería a alguien, y cuando digo medio de comunicación me refiero a eso, a cualquier medio que exista para comunicarse, entiéndase redes sociales, entiéndase televisión, entiéndase radio, entiéndase periódico, le ponen la puntería, resulta que todo lo que esa persona hace es malo. Y entonces las personas tienen que empezar a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo de cada persona. Yo he tenido críticas para el alcalde José Luis Fábrega. Hay cosas en donde yo no he coincidido con lo que él, y le tengo un aprecio personal. Pero hay cosas que yo no puedo dejar que las satanicen, porque se satanizan solamente porque es él de nuevo, y entonces vamos a atacarlo y vamos a hacer que él sea la persona que se vea mal. Y aquí voy a hablar un tema que empieza por ser impopular. Yo no guío mis comentarios basados en temas de popularidad. Yo trato de sustentar mi creencia equivocada o no, de por qué yo creo que determinada acción está bien o determinada acción está mal. El desfile de Navidad se ha cuestionado el uso de varios millones de dólares para el desfile de Navidad. Y si el desfile de Navidad se conceptualiza por cualquier persona como un gasto, entre comillas, es decir, como un despilfarro, decirle a una persona que se avienten varios millones de dólares y se pierdan, pues por supuesto que es agarrar y yo pudiera hacer una cantaleta de eso todos los días y decir, ve, se botaron tanta plata en el desfile, botaron tanta plata en el desfile, agarraron y despilfarraron los dineros que pudieran utilizarse para comer, para hospitales, para hacer, para todas estas cuestiones. Pero ¿qué pasa? A nivel mediático, claro que uno lo puede hacer y es hasta popular hacerlo. Yo me pongo aquí y digo, alcalde, ¿cómo se le ocurre a usted gastarse esta plata? Y tal y cual. Y posiblemente sí, yo tengo que admitir que es popular hacer eso. Lo impopular es defender una situación que mucha gente, prima facie, es decir, a primera impresión, lo ve con recelo. Sin embargo, yo quiero traer, por ejemplo, cuando uno es funcionario de gobierno y usted está haciendo uso de los recursos del Estado, usted tiene que poder discernir entre qué gasto es productivo para el país y qué gasto es absolutamente innecesario porque no va a producir. Hay gastos que son costosos, pero que producen. Entonces eso se le llama inversión. Cuando el gasto va a producir algo de dinero, ya sea o para la comuna capitalina o para el Estado como tal, me refiero incluidos los empresarios, los microempresarios, la clase trabajadora, y eso va a traer un beneficio. Si ese gasto es cónsono con eso, entonces se le llama inversión. Cuando yo agarro la plata y yo básicamente la tiro a la basura porque yo quiero tener los mejores carros disponibles, porque yo quiero viajar en primera clase como funcionario, porque yo quiero que me den servicios de escoltas de lujo, etc. Ese sí es un gasto que es injustificable en mi criterio porque ese gasto no le va a producir nada al país. Pero ahora vamos a ver el tema del desfile de Navidad como tal. Acabo de estar viendo, y no porque lo viera yo, sino por tema de mis hijas, el concierto de Bad Bunny, creo que se llama el cantante. Ese concierto, ¿cuántos millones ustedes creen que costó? Si yo estuviera hablando no de tres millones, ¿cuántos millones ustedes creen que cuesta montar un espectáculo de eso? Y eso lo está haciendo la empresa privada. Pero a la idea que quiero llevar es que la única razón por la que la empresa privada hace esa inversión de esa cantidad de millones entre contratar al artista, contratar la seguridad, contratar, hacer todas las promociones, contratar todo el tema del estadio, contratar todas las luces, todos los fuegos artificiales, las pantallas gigantes, la palmerita esa con la que daba la vuelta por todo eso, eso costó millones. Y la única razón por la que el empresario hace ese gasto es porque eso le va a traer un beneficio, en este caso, al empresario. ¿Ok? Cuando nosotros vemos cosas en otros países, proporciones muy guardadas, como el desfile de las rosas en Estados Unidos, como las paradas de Navidad en los Estados Unidos, como el espectáculo de los carnavales en Brasil, en el Zambódromo. Quiero venir un poco más acá, a Panamá, y quiero que ustedes piensen cuánto se gasta en un carnaval en las tablas. Me refiero a estatal, es decir, el municipio, lo que invierte y lo que se invierte también por parte de los grupos organizadores. Se gasta un montón de plata. Pero esa plata que se gasta en cada uno de estos lugares que yo les mencioné, desde Estados Unidos en la Parada de las Rosas, desde los desfiles de Navidad, desde los que tiene que ver con el Zambódromo, y también en las tablas, le producen una cantidad de plata importantísima a la región en donde eso se está haciendo. Entonces, ¿Panamá qué vende? ¿Qué vendemos nosotros aquí en Panamá? Y yo quiero decir, tengo una experiencia muy curiosa. Hace quizás, no sé, seis años o siete años, a mí por temas de trabajo me tocó irme dos, tres días a Nicaragua y resulta ser que coincidía eso más o menos con estas fechas de Navidad finales. Había pasado la Navidad. Y yo, con mucho respeto a todos los amigos que tengo nicaragüenses, pero tengo que decir que para mí Nicaragua está bastante sufrida, ¿no? No es un país que tiene ahorita mismo un desarrollo turístico como tal, por lo menos no comparativamente hablando en la región. Y sin embargo, cuando yo llegué allá, que no tenía nada que hacer, porque básicamente iba a trabajar y me quedaba en las noches haciendo casi nada, fui a pasear. Ellos tienen una calle que, me disculpan, no logro recordar ahorita mismo el nombre, pero una calle que le habían invertido una cantidad de plata en luces para Navidad, que era ver como diez veces la calle de Belén, aquí en su momento los que recuerdan lo que era la calle de Belén, en esa cantidad de luces, y ver la cantidad de movimiento que había en esa calle. Estaban lindísimos los pesebres, los nacimientos, toda la decoración. Y eso es lo que eso generaba. Entonces, les puedo traer otros ejemplos, y estoy tratando de sustentar mi punto de vista, de nuevo, puedo estar equivocadísimo. Pero, quiero tratar de sustentar mi punto de vista. Usted va a París, y usted llega allá, y usted va a ver básicamente dos monumentos principales. La Torre Eiffel y el Arco de Triunfo. Y usted se para ahí, y usted mira la Torre Eiffel, y usted dice, ¿cuánto habrán gastado haciendo la Torre Eiffel? ¿Cuánto usted cree que se gastaron en estos hierros, haciendo hasta acá, en donde tienen un restaurante, y arriba un mirador, en la parte de esa, muy bonito, lindo, París? Pero, ¿cuánto se gastaron en esa torre? ¿Cuál usted cree que fuera el escándalo aquí en Panamá, si a alguien se le ocurre subir una torre como esa, y gastarse esa plata haciendo una Torre Eiffel aquí en Panamá? Brasil, Río de Janeiro, ir al Cristo de Corcovaro es impresionante. De ahí se ve toda la bahía de río, es impresionante realmente cuando usted está, y por supuesto la figura, la estatua de Cristo, es impresionante, inmensa. ¿Cuánto usted cree que se gastaron haciendo ese monumento en Río de Janeiro? La estatua de la libertad, en Nueva York. Usted agarra y tiene que utilizar un miniférrie, un minibarquito, llega a la isla allá, para agarrar y ver una estatua que puede valer toda la plata del mundo hacer eso hoy en día acá. ¿Y yo por qué le hago estos ejemplos? ¿Para qué usted cree que viaja no sé cuánta gente a París? Y usted viaja a París y usted va a ver puentes lindísimos que usted va a decir, ¿para qué se gastaron esa plata en ese puente? Hombre, si podía ser de tres hierros y cuatro cosas, ¿por qué se pusieron a ponerle estas todas decoraciones y estos leones dorados y estas cuestiones? Al final, usted va a tener que entender que eso no es un gasto, es una inversión, porque yo no le puedo decir a usted cuánto le ha producido a París la Torre Eiffel y la gente que se va a tomar la foto en la Torre Eiffel. No le puedo decir a usted cuánto le ha producido a París el Arco de Triunfo y la gente que va y se sube y se toma fotos en el Arco de Triunfo y así con muchas obras más. La Estatua de la Libertad. No puedo decirle cuánto cobran al día y no puedo decirle a usted en Río de Janeiro cuánto cobran cada vez que usted sube y sube el carrito que lo sube para allá, el funicular, como sea que se llame, pero así en cada lugar de estos. Panamá, el otro día me dolía, porque Panamá, estamos en fiestas patrias y sale una noticia y dice, panameños, 36 mil panameños podrán ser, puedo equivocarme, me disculpan si lo hago, 36 mil panameños viajan para celebrar fiestas patrias, era como una crítica medio sangrona, así decían, fíjense que para celebrar se fueron todos a celebrar 36 mil panameños a Colombia, del país del cual nos separamos el 3 de noviembre. Qué irónico, era como quien dice lo que planteaba la noticia. Y por el otro lado, yo veía en Panamá que decían la industria hotelera de Panamá en problemas porque tiene un bajísimo nivel de ocupación. Y claro, cuando usted tiene un país que no se le está haciendo en mi criterio, y esto con mucho respeto al Ministro de Turismo, cada quien tiene su opinión, pero que no se está haciendo lo que se debe hacer en turismo, porque si yo tengo, no sé, 36 mil habitaciones, o no sé si son 13 mil o 36 mil, no quisiera pecar de ignorancia, pero alguna de esas dos cifras es, y me están diciendo a mí que la ocupación está bajísima, yo no necesariamente lo que yo voy a hacer es incentivar nuevas, las que me hagan más habitaciones. A lo mejor en ciertos sectores muy particulares y por desarrollo de los polos de turismo. Pero yo lo que quiero son, si vienen fiestas patrias en Colombia, yo lo que quiero es gente que me haga publicidad allá en Colombia para que la gente de Colombia venga para acá. Si vienen fiestas patrias en Costa Rica, yo quiero publicidad en Costa Rica allá para traerme a los ticos para allá. Quiero que hayan actividades aquí en Panamá. Nosotros no vamos a tener, no por ahora, ojalá algún día lo lleguemos a tener, un desfile como el desfile de las rosas. No vamos a tener a lo mejor todavía carnavales de la forma en que son el zambódromo, pero tenemos nuestros carnavales con nuestros carros cisterna, tenemos nuestro hermoso desfile de pollera, tenemos muchas cosas que se hacen y que cuestan plata. No crea que esos carros cisterna y todo lo que hacen para el interior no cuesta plata. Pero ¿qué hace eso para los carnavales? Hace que mucha gente agarre en carnavales y vaya y se traslade hacia el área de Azuero, hacia el área de Peronomé, hacia el área de Ocú, porque cada uno de estos lugares ha ido desarrollando su infraestructura y las cosas que hacer como turista. Turismo interno. Me duele que Panamá, porque me duele cuando escucho que dicen, porque ahí también debería estar el IPAT, el IPAT, perdón, ATP, la Autoridad de Turismo de Panamá. Es IPAT, implica lo viejo que estoy. Pero deberían estar haciendo una labor, porque me duele cuando hay gente que me dice es que sale más barato ir a Colombia que quedarte en Panamá. Entonces aquí tendríamos que tener alianzas con los hoteles, con las cuestiones, para que por lo menos, de alguna manera, incentiven a la nacionalidad panameña, al que tiene la nacionalidad panameña, o a la residencia en Panamá, ya sea con descuentos, ya sea con servicios adicionales, ya sea con algún plan innovador, ya sea con, de alguna manera, un reconocimiento tributario, lo que sea, para que ese turista panameño no agarre de su bolsillo un par de miles de dólares y se los vaya a gastar a Colombia, sino que ese turista, feliz, venga aquí y se vaya a cualquiera de los destinos que tenemos en Panamá para que Panamá se quede con esos recursos y mejor si podemos traer gente de afuera para acá. ¿Qué ha pensado en esto el alcalde de Panamá? A ver, el de las tablas hace su labor allá, en las tablas, los santos, etcétera, Chitré, Ocú, porque ellos tienen, por así decirlo, su sector de trabajo turístico cuando tienen los temas de los carnavales. En Panamá es donde están más las compras, en donde están los centros comerciales, en donde puede venir de personas de otras áreas del país, incluso el panameño local, disfrutar. Y si se hace un desfile navideño, podemos atraer a gente de Panamá si se hace un buen desfile navideño, que venga de otras áreas de Panamá y si logramos hacerlo de otras partes cercanas, regionales, de los países cercanos, que les guste ver un bonito desfile de Navidad, que les guste venir a hacer compras en Panamá, que se combine eso con las fechas de un Black Weekend o cosas similares. Y entonces yo pensaría que la iniciativa pudiera ser reconocida como una inversión. ¿Qué hace la diferencia? Que cada dólar se busque que esté bien invertido, que haya una buena promoción, que lo logra, en teoría, que gente que pueda venir de otras áreas del país y que necesite quedarse en alojamientos, se quede en hoteles que aquí en la ciudad de Panamá están sufriendo tremendamente y que puedan tener algo de trabajo. Que los microempresarios, la gente que son buhoneros, los que venden los gorritos, los que venden los rapados, los que venden los hot dogs, los que venden las hamburguesas, tenga un poco de dinamismo. Entonces, si el desfile no se ha hecho todavía, y también entiendo por lo que escuché de la vicealcaldesa, que hago constar, yo no he hablado ni con el alcalde ni con la vicealcaldesa sobre este tema, ni cero. Estoy dándoles meramente mi criterio personal y ojalá no me equivoque. Pero dentro de ese espacio, indicaba la vicealcaldesa que se estaba iluminando, como yo había visto en Nicaragua iluminado esto, creo que eran 36 zonas. Y qué bonito si nosotros ponemos a Panamá bonito. ¿Por qué bonito? Ustedes han escuchado a alguien decir, yo me voy a, y con todo el respeto de los haitianos, pero ¿a cuántas personas ustedes han escuchado yo me voy de viaje para irme de descanso en viaje de turista a Haití? ¿Ok? ¿Cuántas personas ustedes? Ustedes van a tener que coincidir conmigo y de nuevo con todo el respeto para Haití, que puede tener áreas preciosas que yo no conozco, pero ellos no han hecho, perdón, por así decirlo, inversiones propias en áreas específicas de turismo que uno pueda decir, wow, cómo está desarrollado eso. Usted se va a Cancún en México, usted se va a Acapulco, usted se va a Puerto Vallarta, usted se va a Cabo San Lucas, usted se va a Miami, usted se va a ver, y usted va a ver un desarrollo importante de áreas que ahí se pusieron bonitas. Usted viene aquí a Panamá y hoy en día se inicia en su momento lo que fueron las críticas a la Cinta Costera 1, a la Cinta Costera 2, a la Cinta Costera 3, al área del Cosway de Amador, pero el otro día sí me tocó ver turistas en el área de Amador y realmente eran turistas centroamericanos y cuando esa gente se paraba desde Amador, que ahora están haciendo una conexión entre la Cinta Costera 3 y Amador para pasar de manera directa y también integrar el tema del centro de convenciones. Y me tocaba ver a estas personas alabando a Panamá, alabando a Panamá, diciendo no hemos visto y créanmelo, yo he viajado por Centroamérica casi todas y realmente no se ve un país como Panamá, como cuando usted agarra a Amador y usted ve todo eso así. y mucha gente dirá oye Bayerino, pero es que todo Panamá no es así. Entonces, todo Panamá no es así bonito como lo pintan y como lo ve el turista y creen que no lo sé. No, yo lo sé, sí. Pero ahora cada vez que se baje una persona en ese barco de cruceros y vea eso bonito, se lo va a decir a otra persona eso es bonito. Y así como la gente dice yo quiero ir a Miami, yo quiero ir a la Bahía de Río de Janeiro porque es bonito, yo quiero ir a Aruba, yo quiero ir a Curazao, yo quiero ir a Cancún porque eso es bonito, porque usted busca los lugares bonitos para ir y lo bonito vende. Así es que nosotros tenemos que poner eso así, bonito. Usted quiere tener algo, una idea similar, piense usted en los restaurantes y usted va a ver restaurantes aquí en Paramá y usted va a ver lugares muy bonitos como restaurantes. A lo mejor por el pedazo de carne o por la hamburguesa o por lo que sea le van a cobrar tres veces de lo que cobraban en otro, en un lugar que no tenga las paredes tan decoradas y el techo tan bonito y los meseros tan bien vestiditos y todo el servicio que dan. Pero cuando ese servicio se da a ese nivel llega el turista que está dispuesto a pagar por lo bonito, está dispuesto a pagar por el servicio, está dispuesto a pagar por la tranquilidad, está dispuesto a pagar por los buenos centros comerciales que tiene Panamá. Entonces nosotros, esas inversiones que a veces se ven como gastos en estas cuestiones, yo, a mí me dolió que el alcalde no pudiera vender bien su proyecto de la playa. Porque si en la avenida Balboa y en el área del Cosway como eso seguía, se hubiera tirado arena y se hubieran hecho eso, un área de playas, hay gente que decía pero es que se van a gastar 100 millones en una playa. Y yo miraba así y yo decía, Pipo Birse tenía un dicho que decía, Alfredo Lapeor, la obra más cara es la que no se hace. Entonces, yo miraba así y yo decía, las críticas estas insanas que se están dando no saben que si hubiera una playa ahí detrás de eso, justo detrás de la playa va a venir un inversionista y va a decir, yo quiero subir un par de edificios para vender, yo quiero venir y poner un hotel, otro va a decir, yo quiero desarrollar en estas callecitas para hacer restaurantes y hacer bares. Digamos que era una idea debatible, pero ¿sabe qué? Yo hubiera preferido eso a los 100 millones de dólares que se gastaron en las aceras de Vía España o a los 30 millones de dólares que se gastaron en calle Uruguay que yo todavía no me explico y nunca he querido hacer un comentario sobre temas en donde podamos decir que hubo alguna lesión patrimonial porque no me consta y sería un irresponsable. Pero lo que sí puedo decirles es que yo no me hubiera gastado 30 millones de dólares en una calle que ya existe, que tenía una vida nocturna, que tenía restaurantes, que tenía bares y que todo eso murió. O sea, meter 30 millones de dólares y creo que fue hasta más y eso para tener un resultado cero no le vi el sentido como no le vi el sentido en mi Argentina. Entonces nosotros tenemos que buscar que esas inversiones así como cuando usted tiene un país bonito, perdón, un restaurante bonito, un hotel bonito, una cuestión, ¿por qué la gente quiere ir a los hoteles de Playa Bonita, a los hoteles de Cancún? ¿Por qué están feos? ¿Por qué son mediocres? ¿Por qué se ahorraron plata en la construcción? No, la gente va porque son bonitos. La gente quiere ir a esas áreas y paga por ir a esas áreas y tenemos que entender que cuando esa plata viene porque viene en un crucero, porque viene en un avión, porque se bajaron aquí, porque somos más bonitos que varias cosas que estén en la región, le vamos a dar vida a Panamá. y si eso no se... cuando le demos vida a Panamá se pueden hacer otros proyectos ya para hacer más conciertos, más eventos, para que aquí le quitemos de repente el 5% o el 7%, perdón, a varios productos que sean... un turista aquí no viene a comprar un carro, pero de repente si le quitamos el 7% a estas cosas, a la tablet, a la ropa o algunas cuestiones que sean a lo que sí vienen a buscar los turistas, de repente dinamizamos un turismo de compra, como el día de mañana se puede dinamizar turismo médico, como se puede dinamizar turismo de... de... académico, etc. No todo lo que hacemos en los medios puede ser solamente vamos a criticar esto. Sí tengo una crítica con este tema de los inmigrantes y con esto quiero cerrar el programa y va para el Ministro de Seguridad. Miren, yo realmente no quiero hacer una crítica por hacer una crítica. Quiero tratar de que se entienda la posición que Panamá debe tener. Yo vi videos en estos días en donde teníamos a personas viniendo de Colombia y pasando por la frontera con Panamá. No, quiero corregir eso. Como si no hubiera frontera entre Colombia y Panamá. Literalmente 2.000 personas al día pasando por ahí. Eso es como si usted estuviera marchando un desfile y siguen pasando ahí. A su pretexto de que en Estados Unidos los iban a recibir o no. Yo no sé si en Estados Unidos los iban a recibir o no. Por aquí no puede pasar de una manera desordenada. Y para eso nosotros invertimos no sé cuántas decenas de millones de dólares en tener un Senafront. Para eso nosotros gastamos plata en tener una migración. para que cada persona que pase por un puerto panameño yo sepa quién es y qué viene a hacer a Panamá. Y a su pretexto de un tema humanitario yo no puedo dejar pasar a cualquiera. Hoy hubo una tentativa de secuestro en Panamá. Salió en las noticias. Y yo no puedo dejar pasar a miles de personas en el mes sin saber porque eso es lo que después me va a traer problemas de situaciones de bancos, joyerías, etcétera, etcétera, que están complicando la seguridad. Entonces el llamado sí sería para que el Ministro de Seguridad entienda que esto no es un tema de cuántas personas dejamos pasar humanitaria. Se trata de que se puede complicar la seguridad del país. Se nos ha vuelto a acabar el tiempo de este maravilloso jueves pero los quiero dejar con la seguridad de que nos vemos el próximo jueves aquí hablando de frente.